Buenas tardes clientes y amigos de Daskar2yahoo.com, MDK Auto Body Repair Shop Primero que nada, feliz año para todos Vehículo ingresado día martes 12 de enero Ford Ranger con algo muy particular para hacer, voy a mostrar rápidamente Este vehículo ya lo hemos reparado acá en Daskar Y ahora vamos a hacer un trabajito bastante importante Quiero mostrar ya rápidamente, vamos a ir al lugar Acá está el problemita, un choque en el lateral Y en el parante de la cabina, como pueden ver, un tremendo golpe Así que este es el trabajo que vamos a realizar, aparte de otras cosas más Voy a mostrar primeramente esto, el lateral tiene un golpe bastante importante también Vamos a correr la caja, vamos a quitar la caja del lugar Para poder trabajar y usar nuestras herramientas Para poder quitar este golpe y recuperar el parante central de la cabina Y devolverle de vuelta, por supuesto, la luz que corresponde Que como pueden ver está totalmente cerrada Primeramente eso, luego el golpe, por supuesto, en el lateral, bastante importante También hay un golpe en la parte trasera del lateral de caja En el portón trasero también Ahí está el golpe que lo pueden ver Y tenemos un golpe también en el lateral izquierdo De la caja Así que este es el ingreso del día, martes 12 de enero Pickup Ford Ranger Ingresada apenas hace un par de horitas Gracias Claudio Por confiar en dascar2yahoo.com Gracias a todos, como siempre, por los comentarios Las visualizaciones y los like a la página Este video lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube Y a nuestro Instagram, que es David Ariel Sánchez Si te gustan los videos te podés suscribir Estaremos subiendo permanentemente videos de este tipo Estamos totalmente agradecidos dascar2yahoo.com